Punto por Punto ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a una emisión más de Punto por Punto. Los dejo con la información más importante. Comenzamos. Denuncian al alcalde de Cuautla, Jesús Corona. Este fue el motivo y este el denunciante. Decidí emprender una denuncia penal en contra de Jesús Corona y Víctor Hugo Vargas, ambos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cuautla. Estos personajes han filtrado información a través de medios de comunicación locales y nacionales de denuncias sobre las cuales ni yo ni mi hijo hemos sido notificados por autoridad ministerial competente. Maestros reclaman al IEBEM el pago de prestaciones. Hicieron una advertencia. O sea, son pagos que nos deben y lo que toda la base del Magisterio Morelos dice dónde está ese dinero. Ese dinero llegó. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. No habrá regreso a clases mientras no se garantice la seguridad, advierten docentes. ¿A qué vamos a regresar a que se contagien y vuelvan a regresarse como en Campeche? ¿Qué pasó? Que se iniciaron clases y ya se contagiaron y ya dieron retroceso. Repunta la ocupación hotelera con semáforo verde. Un poquito antes de entrar al verde hubo un cierto repunte. Empezaron a moverse el turismo hacia acá, hacia los hoteles. No como lo quisiéramos, pero sí ya era mejor que todos los demás. Logra Tlayacapan 15 días con cero casos de contagio de COVID. Estos últimos 15 días ya no hubo, gracias a Dios, ningún contagiado en el municipio de Tlayacapan. Reinició actividades el Museo Casa de Morelos, pero solo al 30%. Después de un año o dos meses vuelve a aperturar el museo, esto pues con el semáforo epidemiológico que ya marca en verde y estamos aperturando con el protocolo de sana distancia, que es la toma de temperatura, la aplicación de gel en manos. Inició plan piloto de vacunación a trabajadores del sector productivo. Arrancaron en Nissan con más de 1.600 trabajadores, informó la brigada Correcaminos. El 12 de junio se realizará la séptima caminata por la paz, informó el obispo Ramón Castro. Detalló que será virtual y un 30% presencial. Dos hombres resultaron lesionados de arma de fuego durante un evento de toros en el poblado de Tequesquitengo. No era mitin político, informó la Comisión Estatal de Seguridad. Implementó operativo el Instituto de Migración en busca de ilegales, pararon motociclistas para revisar su identidad y nacionalidad. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.